La verdad es que yo siempre soy dulcera, me encanta la pastelería, pero cuando algo tiene una pinta tan increíble como lo de Posi Gourmet, mira que hoy nos vino la línea fit, hoy nos vino la línea fit y yo estoy descubriendo todo lo que hace Marta Posi, que no solamente es fit, pero tiene una pinta tan atractiva Marta esto, es nuestra super emprendedora del día de hoy, grandes emprendedores paraguayos aquí en Sonido Urbano, que hasta me das ganas de ser saludable Marta, mira que eso nos ocurre todos los días. Marta Posi con nosotros, hablamos de Posi Gourmet, ¿qué es Posi Gourmet Marta? Bienvenida. Hola, Posi Gourmet es una pastelería que hace productos de línea regular, que son los productos con azúcar, postres, tortas, también hacemos mesas de postres para eventos y también tenemos una línea de productos fit, productos dietéticos que son también aptos para diabéticos. Buenísimo y vamos a ir describiendo algunos de estos productos, hoy tenemos acá justamente los productos dietéticos, aptos para diabéticos, contanos qué tenemos hoy para la gente que está, lo que nos están viendo ya se hace en agua la boca, pero lo que nos están escuchando a ver si podemos describir un poco. Hoy trajimos una torta de chocolate normal con relleno de mousse de dulce de leche, leche condensada y después... Esta es la que es para los gorditos, esta es para los gorditos nosotros, los que no nos cuidamos tanto, pero qué deli. Bueno, esto vamos a regalar, chicos, para que ya se vuelvan loquitos. ¿Qué más? Y bueno, después tenemos nuestros productos de la línea fit, trajimos mantequilla de maní, waffles de banana, carrot cake, alfajor de arroz, etc. Bueno, alfajor de arroz. Ah, y estábamos, yo te pregunté fuera aire cuál es la estrella de tu línea fit y me contaste, a ver, compartimos también. Sí, el muffin de choclo y coco, que es uno de los favoritos de la clientela. Tenemos en presentación individual y también en torta entera. Muffin de choclo y coco, esto es una invención tuya, Marta. Sí, 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 esa es una receta mía y de la que estoy muy orgullosa. ¡Qué capa! Y este postre acá que vemos, ¿qué es? Por ejemplo, veo unas bananas. Es una tarta, la masa tiene es de almendra con avena, relleno de crema de dulce de leche sin azúcar y chips de banana. ¡Qué buenísimo! ¿Dónde encontramos estos productos, Marta? ¿Cómo podemos comprar? Bueno, nosotros no tenemos de momento un local de venta todavía. Sin embargo, nuestra cocina tiene registro de establecimiento y la marca Posi Gourmet es marca registrada. Ok. Ahora, nosotros hacemos todo sobre pedido. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, que pueden pasar a buscar o hacen delivery también. De momento no hacemos delivery, pero los clientes hacen sus pedidos y pasan a buscar sin ningún problema. Creo que en contrapartida nosotros ofrecemos productos de buena calidad, sí, para compensar un poco la molestia de tener que hacer el pedido antes o pasar a buscar. Entonces, ofrecemos lo mejor. Pero Marta, realmente yo creo que vos me contabas un poquito de tu historia emprendedora, ¿no? Es la primera experiencia trabajando en gastronomía, Marta. Y yo te preguntaba cómo es que se te ocurrió lo de hacer estos productos dietéticos y contar un poquito de qué fue lo que te motivó. Bueno, la línea dietético, o sea, la línea de productos dietéticos nació por mamá, porque ella es diabética. Y llegó un momento en que ella no podía, es un poco golosa y comenzó a hacer las versiones dietéticas de todas las cosas, casi todas las cosas, sí. Porque de repente hay productos que no tienen una versión liviana, pero nació más que nada por mamá y papá también de ahora, que se cuida con los dulces. Claro, no tiene azúcar nada de esto. No, 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 nada, nada contiene azúcar, harina, materia grasa tampoco. Bueno, y realmente vos decías, la gente va a buscar, pero la gente que consume este tipo de productos realmente se cuida mucho. Y bueno, me pasó de hecho que mi bebé tenía una intolerancia. Entonces, uno se va y hace un pedido grande y compra todo junto, ¿verdad? No, es que de a uno te vas a comprar, así que yo creo que definitivamente cuando encontrás un producto bueno como este, no es una molestia ir a buscar. ¿Cómo la gente puede pedirte justamente estos productos Posi y Marta? Bueno, normalmente piden a través de las redes o enviando un WhatsApp al 0981-541-1194. Reiteramos el teléfono del WhatsApp y también contanos cómo te encontramos en las redes. En las redes estamos como Posi Gourmet, tanto en Instagram como en Facebook. Ok, buenísimo. ¿Y el teléfono del WhatsApp? Sí, 0981-541-1194. Bueno, y acá esta torta tenemos para sortear. En verdad, esto todo es raro a nosotros, Marta. Sí, claro, por supuesto. Le vinieron acá todos unos productos que, no sé, tipo así, desvergonzadamente vamos a comer todos nosotros. Pero por ahí, si se portan bien y dependiendo de nuestro humor, sumamos a esta torta deli algunos de los productos que Marta nos acercó. Bueno, atención, tienen que seguirle a Posi Gourmet en las redes. Esa es la primera consigna para poder ganarse esta torta deli que estamos regalando. Y después vamos a postear esto en nuestras redes. Se anotan ahí y ya están participando. Idealmente tienen que venir a buscar hoy esta torta. Tiene que estar refrigerada, Marta. Sí, sí. Lo ideal es que sí, porque es una torta mousse. Bueno, así que vengan a buscar hoy, Chicuelo. Vamos a llevar ahora la torta de Venus Media. Y no va a sobrevivir mucho tiempo porque alguien va a comer, así que apúrese nuestros ganadores. Bueno, Marta, antes de despedirnos, contanos en tu faceta emprendedora, para la gente que te escucha, me contabas que vas a cumplir un año con este emprendimiento. ¿Cuál es la parte positiva y la parte más satisfactoria de ser emprendedora, de ser tu propia jefa? ¿Y cuál es la parte más desafiante? Bueno, la parte positiva, digamos el orgullo de iniciar algo uno mismo, para sí mismo. Posse Burmet empezó porque me lo debía a mí, por mi amor a la cocina. Ahora, la parte más desafiante, la parte más difícil es entrar a competir en el mercado, sobre todo en este rubro donde hay mucha competencia. Entonces, nosotros lo que queremos es destacarnos con nuestros productos que son de alta calidad. Y con el buen trato que le damos a los clientes. Ay, importante, antes de despedirnos también, tenés un título y eso es importante contar. No, es así que le gustaba nomás cocinar a Marta y un día le salió bien que ella hace esto con sus propias manos. ¿Estudiaste? Sí, sí, sí. Estudié, tengo el título de técnico superior en gastronomía y alta cocina. Además de mis otros títulos de economista y máster en administración. A la gran siete. Acá tenemos máster, licenciatura, técnicatura, todo, todo en pos y gourmet. Y, por supuesto, todo el cariño de esta súper emprendedora que hoy nos trae estos productos que te re-recomendamos. Y yo ya me callo porque quiero probar y quiero comer. Así que cierro este bloque. Muchísimas gracias, Marta. Muchos éxitos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, pos y gourmet aquí en Sonido Urbano. Desde Fortunata Deco, nuestra transmisión a la vuelta empezamos a escuchar tus mensajes para ganarte también los premios de Fortunata Deco. Y seguimos, mientras tanto, con lo mejor de la música. Venus Media. Es la música. Sos vos.